Bienvenidos a la causa paradiso, regresar Teshuvah y al llamado a la creatividad. Gracias por visitar nuestro sitio y haré todo lo posible porque valga la pena. Lo que estamos proponiendo es una, cito, nueva era de fe y conocimiento basada en la piedra angular ya dada a la humanidad que fuera pasado por alto por los sabios de antaño de Paradiso en Génesis 1.1 a Aleph. La solución al desafío que vivimos a diario es simplemente reiniciar nuestra civilización al comienzo de la creación en tiempo igual a cero. Entonces, en términos prácticos, la invitación es diseñar la, cito, nueva constitución de EUA y nosotros, en inglés, U.S. and House Constitution, comenzando con la educación desde el preescolar hasta el post-dectorado y en política de lo local a lo global. Esta, cito, nueva constitución universal americana para el Estado y el pueblo, se basa en el imperativo de perseguir la justicia y la justicia. Esta causa de regresar de Shuvah al punto origen de las cosas es mi modesta contribución a la civilización, pero se necesitará de la participación incondicional de todos los interesados para que sea todo un éxito terrenal y de salvación celestial. Por favor, siga atentamente los eslabones de la cadena de argumentos y que la paz sea con ustedes. Empecemos cuanto antes. Hay un principio mayúscula de principios minúscula, un comienzo de comienzos, un punto de origen que da sentido a las cosas y sin el cual estamos desconcertados. A esta enseñanza maestra 101 de la Biblia Torá en Génesis 1-1 a Aleph la llamo la aplicación paradiso de Panacea. La revelación a Moisés y por consecuencia a todos nosotros es que, cito, el uno entero está hecho de partes de triada y codificado como, cito, el uno entero S. Está hecho de partes de triada PRD. Esta enseñanza 101 es tan sencilla pero universal que sirve como piedra angular para el edificio social de la civilización. Como llave maestra del documento comprensivo consensuado más antiguo acerca de la creación, este se encuentra a boca de jarro y consiste en la primera palabra del libro del Génesis y la primera letra del alfabeto hebreo. La primera palabra como Génesis 1-1 a Aleph es la triada B-Resh-I en principio D del historio de la creación y la primera letra de Aleph-A que representa al creador como en Génesis 1-1 a Aleph. Esto a su vez lo codificamos en el acrónimo mnemónico Paradiso como la letra S entera de Aleph-A en las partes de la triada PRD de B-Resh-I en principio D. Esto establece en términos inequívocos la creación por el creador como, cito, A-B-Resh-I en principio D. El desafío ahora es cómo podemos nosotros, las criaturas creativas, derivar la civilización a partir de la premisa de la creación por el creador según consta en Paradiso, Génesis 1-1 a Aleph. Para esto necesitamos tener un mejor manejo de principios extendiendo lo anterior en la mesa de dibujo. A tal efecto emplearé el enfoque heurístico e intuitivo del sentido común, del castellano común y corriente. Comencemos con la exégesis de la primera palabra del Génesis 1-1 a. B-N alude a lo que hay dentro de las cosas. Bastante ilusorio, por cierto, ya que tan pronto como abrimos el cuerpo de las cosas, estas quedan, cito, afuera y ya no, cito, adentro. Esto por experiencia lo identificamos como característico del, cito, espíritu, de las cosas vivas, mismo que codificamos como D-Resh-Di-Cernir-D. En el extremo opuesto de la palabra está IT, de, refiriéndose a las cosas, cito, allá afuera en el mundo, mismo que identificamos como, cito, cuerpo. Y codificamos como Peshat, plano P. Además, aunque esos dos no se tocan, están conectados en el nivel de las cosas del segundo piso Por ese agente de ida y vuelta de resh principio Mismo que identificamos con la cabeza como la citomente E igualmente codificamos como remes reflejo R Por último, terminemos con la primera letra muda del alfabeto hebreo Aleph A Esto lo identificamos con el creador, por supuesto, y lo codificamos como SOT Secreto S Resumiendo las cosas de manera mnemotécnica, esto se explica como el acrónimo PRDS Paradiso Ahora bien, verificando desde atrás con números, lo comprobamos notando que los 613 mandamientos con M minúscula De la Biblia se reducen a un mandamiento mayúscula Como en 613 igual a 6 más 1 más 3 igual a 10 10 es 1 más 0 igual a 1 Este principio P mayúscula que unifica los 613 principios P minúscula en 1 Es la llave maestra de la exégesis bíblica Además, con el tiempo, esta bendición suprema de la panacea de Paradiso Servirá como herramienta de potencia para abordar todos los desafíos En la edificación social de la misma civilización Para terminar, la pregunta que persiste en nuestros corazones y mentes es ¿Cómo es qué? Con todos estos benditos recursos a nuestra disposición de contar con los planos de la creación En la Torá, Enseñanza Biblia, el mundo todavía sigue roto ¿Qué pasó? ¿Dónde se salieron las cosas de cauce? La respuesta corta es que los sabios se pasaron por alto el punto que se encuentra a boca de jarros de la Biblia Mismo que describe las cualidades del Mashiach, líder humano actual Por lo que concluyeron que la Torá, Biblia y Enseñanza debe estar incompleta Luego, sin saber cómo hacer entero el mundo roto Tomaron el camino más fácil para proteger su posición de poder Conjeturando que un Mesías, Salvador, Alien Vendría del futuro celestial para componer las cosas Por consiguiente, los sabios violaron la ley Al reescribir el texto de la Biblia del Mashiach, líder al Mesías, Salvador Mediante un solapado cambio de una sola letra El resto es historia En resumidas cuentas, las aplicaciones de paradiso Cubren todo el espectro de actividades humanas Una muestra incluye la nueva constitución universal americana La educación holística desde preescolar hasta postdoctorado Y la lista continúa Finalmente, por favor, opine sobre la causa Regresar Teshuvá de la Enseñanza 101 de Paradiso En Génesis 1-1 a Aleph Para un reinicio panacea de la civilización Bueno, pues es todo pueblo Rik Sucharwanusí De ese bendiga y amén Gracias por ver el video